Yo me la navego en mis locas del año Por todo guasal con morras pisteando Para platicarles lo que yo he vivido Con gusto lo haré, estoy agradecido Soy muy mujeriego y voy a decirle La L y la F Soy mis iniciales Cuando es lo pesado pero tengo clave Así como tengo grandes amistades Con mi compa Rafa que es el mandadero Donde quiera que ande Saludos sinceros Tengo la amistad que es muy importante Y más importante es verla por delante Con toda mi gente estoy al instante Que toque rezaga Puro padre de la vida Con un gran esfuerzo y trabajo he crecido Y dándole duro meta se ha obtenido Con mi compa Sergio y mi compa Rodrigo Estoy al millón Muy agradecido Soy cero traiciones Quiero comentarle Que como he jalado Me gusta que jale Le va a dar millón Y ya se la sabe Cinco y seis Nosotros estamos Por Europa delante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.